hola bienvenidos de nuevo al canal bueno en un vídeo anterior de belleza arte que os enseñe unos polvos con efectos súper chulos os hablé de que os tenía que enseñar otra cosa que también me habían mandado que olían súper bien pues bueno vengo a enseñaros unos aceites de cutícula que madre mía como huelen es que no hace falta ni abrir la caja porque ya de por sí huele pero no os voy a enseñar porque es que encima los envases son buenísimos son estos tres de aquí que como podéis ver el envase es que es mega mega precioso son unos aceites de cutículas que vuelen a los perfumes más famosos en su web podéis encontrar muchísimos más pero bueno a mí me han dado estos tres que es que los tres vuelen de maravilla mi favorito de estos tres es el mot de mochelle que es el de coco chanel y es que me encanta tiene una olor súper buena si pudiese me lo pondría como perfume y no para las cutículas y bueno como es el dispensador es así de gotero que va genial y vienen 30 mililitros a que es un envase súper grande normalmente los que solemos comprar suelen ser de 10 o de 15 como os he dicho el mot de mochelle es de coco chanel la textura de estos aceites es la verdad que es es bastante buena no la nota muy pringosa a la hora de esparcirlo se esparce súper bien es que de verdad si lo pudiese oler o es que huele de maravilla y deja la zona de cutícula súper suave este de aquí que se llama succes es el perfume de olimpia de paco raban este se llama rebelión y es de yves a laura es el perfume manifesto lo bueno de estos aceites es que además de no estar testados en animales contiene muchas vitaminas y va súper bien para toda la zona de cutícula por alrededor que siempre se nos suele resecar pues bien como contiene bastantes vitaminas esto nos ayuda a regenerar todo ese daño celular hidratan súper bien y tiene una rápida absorción normalmente los aceites de cutícula sólo los ponemos cuando hacemos una manicura pero en realidad no los tendríamos que poner una vez a la semana porque porque la uña necesita hidratación para poder crecer fuerte y flexible si no es así entonces se nos vuelve quebradiza y se nos acaba rompiendo os dejaré abajo en la cajita información los enlaces a estos aceites de cutícula a lo mejor pensáis que se os sale un poquito del presupuesto pero la verdad que vale muchísimo la pena son aceites muy buenos y además hay que tener en cuenta que llevan 30 mililitros espero que os haya gustado mucho que os haya enseñado estos aceites de cutícula la verdad que a mí me han encantado seguro que a mis clientas también les va a encantar y nada nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós